Soy la alguacil, cárter de Fairlake, Virginia del Oeste, declarando una emergencia. ¿Me escuchan? Soy la alguacil, cárter de Fairlake, Virginia del Oeste, declarando una emergencia. ¿Alguien me escucha? ¿Cambio? Sí, la escucho, alguacil. ¿Cómo te llamas y dónde estás? Teddy Tabot, en Dixville Notch, en New Hampshire. Muy bien, escucha con atención, Teddy. Necesito que llames a la policía estatal de Montsville. Quiero que envíen a todo policía disponible a Fairlake de inmediato. Es una emergencia. ¿Qué está ocurriendo, alguacil? El pueblo está sitiado por tres montañeses locos. Quieren sacar a alguien de la cárcel. Ya mataron a una persona. ¿Dijo Fairlake, Virginia del Oeste? Sí. No tenemos teléfono. Necesito que llames a la policía estatal de inmediato. ¿Puedes hacerlo? Ok, aquí, un momento. ¿Estás drogada? ¿Qué? ¿Te drogas o crees que soy estúpido? Necesito ayuda, Teddy. ¿De qué estás hablando? Es el festival del montañés, ¿no? ¿Crees que sería gracioso enviar a toda la policía porque convenciste a un tonto de reportarlo? Esto es en serio. Soy la alguacil y necesito que me ayudes. Esto es serio, Teddy. Escúchame. Es un crimen reportar algo falso a la policía, ¿sí? No soy estúpido. Los de Dix Milnouch no somos tan idiotas. No me quieras ver la cara. Entonces, ¿sí? Que descanse, oficial. No, 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 espera, por favor, Teddy. Tienes que creerme, es un asunto de vida o muerte. No es cierto. ¿Qué fue eso? Alguien que está muriendo. Ya me crees, idiota. Ahora llama a la policía. Creo que le di a uno. ¡Itrota! ¡Hiciérale algo así! ¿Estás herida? ¡Era Gus! ¡Era Gus! Entra ya.